¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal. ¿Veis que está todo un poco diferente? Bueno, esto quiere decir que hoy vamos a hacer un vídeo de ropa. Hace un montón de tiempo que no hago vídeos de compras de ropa. Normalmente suelo hacer los de SHEIN, pero he de reconocer que últimamente no estoy pidiendo nada a SHEIN, sino que me he aficionado a comprar un poquito en otras tiendas. Además, me he aficionado muchísimo, y creo que esto ya os lo he comentado en algún vídeo anterior, a Vinted. Vinted es una plataforma, es una aplicación de venta de ropa de segunda mano. Pero, ¡ojo! Podemos encontrar auténticos chollos, auténticas gangas de ropa que está en perfectísimo estado y a precios pues de la mitad o menos de la mitad. Así que me he aficionado últimamente bastante a, por lo menos, mirar y si veo algo que me cuadra, he comprado, lo reconozco. Y bueno, hoy os traigo un haul de mis últimas compras, que incluyen tanto compras en Vinted, como os he comentado, también en alguna otra página web de estas que son empresas pequeñitas que se dedican a vender ropa curvy, ¿vale? Que creo que hay que apoyarles, porque, bueno, a mí me vienen fenomenal, y tienen ropa muy chula y a precios que están muy bien. Así que he comprado también como en dos tiendas diferentes, que ahora os diré cuáles son, y también en Kiabi, ¿vale? Así que vamos a ver cuáles son mis últimas compritas, y por supuesto, cómo queda sobre mi cuerpo serrano. ¡Vamos allá! Y bueno, ¿por qué os recibo desde aquí? Pues porque tenía el plano ya puesto de cuando me he probado la ropa, que me la acabo de probar para grabar los clips de los vídeos con la ropa puesta, y digo, pues ya me quedo aquí, y os lo grabo así de pie, y no hace falta que me vaya todo el tinglao. De todas maneras, me veis igual. Y os voy a enseñar la ropa, vamos a ver tallas, los precios, ahora mismo, de algunas cosas me acordaré, de otras no me acordaré mucho, pero os lo voy a ir dejando todo por todos los sitios para que lo veáis, así que no va a faltar información, no os preocupéis por eso. Y bueno, lo primero que hago siempre en estos vídeos es deciros cuáles son mis medidas, ¿vale? Para que tengáis una referencia en cuanto a las tallas que yo he pedido, y cuáles son mis medidas. Porque bueno, más o menos me podéis ver, obviamente, pero no es lo mismo verme que saber exactamente cuáles son mis medidas, ¿vale? Así que como siempre en estos vídeos todavía no me he medido todavía, pero la edición pues os lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Estas son mis medidas de pecho, cadera, cintura y la altura, para que tengáis referencias, ¿vale? Así que no me enrollo más, vamos a ir por la primera prenda. Bueno, yo las que me conocéis y las que no me conocéis, si me habéis seguido en mis vídeos, lo sabréis de sobra, soy una loca de los leggings, ¿vale? Soy una persona que siempre, siempre, absolutamente siempre va con leggings. Y es que me parece la cosa más cómoda del mundo. Además, pues bueno, tengo una cómoda llena de leggings, de todos los tipos, formas deportivos, más de arreglar, de todo tipo, y de todos los tejidos. Pero tenía unos que eran como de efecto polipiel, pero me los puse para un concierto, ya sabéis que yo canto también, y hago pues bolitos y conciertos en verbenas de pueblo y cosas así, pues me los puse y de tanto bailar y tanto roce, pues se me estropearon. Y estaba buscando pues para comprarme unos nuevos. Pero me daba un poco de miedo lo que es el tejido, ¿vale? Porque en los que ya me había comprado anteriormente, que son los que se me rompieron, era como un plastificado encima de la tela que conforme rozabas mucho se iba levantando, ¿vale? Se iba como despellejando, como si fuera una pegatina. Y eso no me gustaba mucho, preferiría que fuesen unos leggings, pues que el mismo tejido fuese ya el que da ese brillo o el que da ese reflejo, ¿vale? De por lo menos invitación a polipiel. Y bueno, pues vi estos de aquí, os voy a decir la página web, me compré tanto estos leggings como una camiseta que vais a ver ahora a continuación. Y bueno, la página se llama Corazón XL Tallas Grandes, ¿vale? Lo podéis encontrar tanto en Instagram, y bueno, yo lo que hice fue eso, fue entrar en Instagram y ahí en la descripción del perfil tenéis el acceso directo a la página web, ¿vale? Y ahí ya veis un montón de cositas súper bien que tienen. Me gustaron muchísimo, vi que eran de bastante calidad estos leggings. Y bueno, son estos, ¿vale? Son unos leggings de polipiel, tal cual. Pero además una polipiel buena, que se nota que no se va a pelar como el que ya tenía. Llevan la franjita en la cintura, ¿vale? Que es muy cómodo porque recoge muchísimo lo que son los michelines, que eso me encanta. Y bueno, también muy elásticos, ¿vale? Me interesa que sean elásticos para que se me acoplen y conforme vayan dando no se me vayan cayendo, ¿vale? Para mí eso es súper importante. Ojo, porque no son talla única, va por tallas, pero ojo, os vuelvo a repetir, insisto en esto. Esto es una talla M, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que las tallas van desde la S a la XL, pero dentro del tallaje grande. Es decir, la S creo que vendría a corresponder a una 42-44, más o menos. Es decir, la S sería la más pequeña de las tallas grandes, ¿vale? Y esta es la M. Me queda perfecta. Y bueno, pues correspondería a una 46-48, que es lo que yo suelo llevar habitualmente, ¿vale? Me quedan clavadísimos, son súper cómodos, me encantan, o sea, me encantan. Esto de comprar un poco a ciegas a veces pues te da un poco de miedo porque no sabes cómo va a ser. Además, era la primera vez que compraba en esta página web, pero ha resultado todo ser súper guay. Tanto esto como la camiseta que vais a ver a continuación. El precio, creo recordar, que es de 24,95, ¿vale? No son excesivamente baratos para ser unos leggings, pero tampoco son caros, ¿vale? También deciros que dentro de la misma página web hay otros leggings de polipiel también que son, pues no sé si cuestan la mitad o por ahí, pero no son de tanta calidad como estos. Entonces tengo miedo de que los económicos sean de la antigua calidad, que es la que se me estropeó enseguida, y estos pues me los cogí por eso, porque eran de mejor calidad y desde luego sí, tengo que decir que la calidad es buenísima y no tienen pinta de que se vayan a despellejar a la mínima. Así que, súper bien. Los vais a ver puestos junto con la camiseta que os voy a enseñar ahora, que también es de la misma página web. Y bueno, pues también me cogí, como os comento, esta camiseta de aquí, ¿vale? Es como una blusita que viene como troqueladita. Voy a acercarla para que lo veáis de cerca, mirad. El tejido es súper bonito, queda como muy elegante y además algo que me sorprendió es que es elástica, ¿vale? Yo pensaba que era como una blusita cuando lo pedí, pero no es elástica, ¿vale? Entonces lo que hace es que se acople súper bien de pecho y luego por la parte de abajo queda como un poco de vuelito, ¿vale? Que es lo que me gusta a mí para que no me marque lo que es la cadera y todo eso. Queda súper bonita puesta. Esta sí que es talla única. Y bueno, y lo que son las manguitas podéis dejarla en largo, ¿vale? Esta me la puse yo el otro día para salir a cenar y queda preciosísima. Me la puse tal cual con manga larga porque hace frío. Pero ahora de cara a primavera pues podemos recoger la manguita, arromangarla y engancharla con este botoncito aquí en la parte de arriba. Es preciosa. También está en varios colores, ¿vale? En la parte del blanco creo que había pistacho, había naranja, había morado, había negro. Pero a mí me apetecía tener algo blanquito, ¿vale? Creo que soy muy básica. Entonces me puse los leggings de polipiel que fui súper cómoda con la blusita blanca y queda ideal. De hecho, os pongo el clip ahora mismo para que veáis cómo queda. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, esas dos prendas que os acabo de enseñar son de la página Corazón XL Tallas Grandes, como os acabo de decir. Que esa es una de las dos páginas web que os tenía que comentar en el vídeo. Y la otra, pues también bicheando, los sigo por Instagram, siempre veo cosas monísimas que suben. Y la otra página se llama Tú y Yo Modas, ¿vale? Os lo voy a dejar también por aquí abajo para que lo veáis. Y he pedido ya como dos o tres veces en esa página. Y bueno, en este caso me cogí este suetercito de la página de Tú y Yo Modas, ¿vale? Es este de aquí. Es un suéter muy anchito, de punto fino, que viene a ser como una manga murciélago, pero no demasiado exagerada. Lleva lo que es media manga ajustada a lo que es el brazo, el antebrazo. Y luego todo lo demás queda súper anchito, ¿vale? Es un color bugambilla precioso. Este sí que es talla única. Además venía con un collar de regalo, aunque yo se lo he quitado porque no me gusta. Y creo que también habían varios colores. El precio no me acuerdo, pero creo recordar que está alrededor de los 18-20 euros. Y también queda súper, súper bonito. Además, larguito, perfecto para ir con leggings, que sabéis que es lo que me gusta. Y súper, súper cómodo porque el tejido es súper suave. Así que os dejaré referencias también por debajo, tanto de la página web de antes, la página web de ahora, y también de las prendas, si las encuentro, os dejo los enlaces directos, ¿vale? Y ahora sí, vamos a ver cómo queda. Y bueno, después de estas dos webs nuevas, ¿vale? Que he descubierto yo en estos últimos meses, vamos a Vinted, como os comentaba. En Vinted últimamente me he comprado dos joyas, o sea, auténticas joyas de verdad. En realidad, hasta que tú no recibes la prenda, no sabes en qué estado te va a llevar. Es verdad que te arriesgas a eso, pero me han salido las dos cosas bordadísimas. Y es que buscaba una cazadora de cuero negra, ¿vale? Yo hace tiempo tenía, se me estropeó, me compré una roja, ¿vale? La roja sí que la sigo teniendo, pero no tenía negra, ¿vale? Y el negro es un basiquísimo que combina con todo y que es indispensable para tenerlo en el armario. Y ya llevaba tiempo buscando por Vinted hasta que vi varias, ¿vale? Y se me ocurrió preguntarle a una chica las medidas y tal, y me cogí pues esta cazadora de aquí. En concreto, es de Primark, ¿vale? Es de Primark, lo vais a ver por aquí, ¿vale? Es de Primark, es la talla 46, o sea, yo más o menos ya sé qué talla utilizo en Primark. Veía tallas 44, veía creo que 48 también, pero yo iba buscando la talla 46, ¿vale? Y luego, aparte de la talla, lo que es el tejido es súper suavecito también. Y, bueno, una de las cosas, pues obviamente que yo siempre pregunto es, en este caso, sobre todo, si tenía algún defecto la prenda. Si tenía alguna raya, algún peladito o algo, porque la polipiel, pues quieras o no, pues se tiende un poco a deteriorar con el uso. Nada, la chica me dijo que estaba perfectamente y efectivamente cuando la recibí lo corroboreé. Y me queda perfecta cazadora de cuero negra con cremallera sin ningún tipo de defecto ni nada. Como si la hubiese comprado nueva de tienda. Creo que me costó, no recuerdo exactamente, pero bueno, con los gastos de envío y todo, creo que pague unos 11 euros por la cazadora. Cuando en tienda, a ver, Primark ya sabemos que no es nada caro, que es muy económico, pero yo creo que esta cazadora mínimo, mínimo unos 20 euros seguro que te cuesta. Así que bueno, yo la conseguí por 11 euros y vais a ver, está como si la acabase de comprar de tienda. Vais a ver cómo queda. ¡Gracias! 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 Y bueno, seguimos con Vinted, otra joya. La otra joya de la cual os comentaba que había acertado al 100% es un vestido, ya lo estáis viendo, un vestido de color rojo. Y es que yo siempre voy bicheando por ahí cositas que tengan brillitos, que tengan lentejuelas, que tengan así como plateado. Pues también para los conciertos y las verbenas, las que suelo hacer yo. Y este, la verdad que lo vi, es un vestido rojo con lentejuelas, pero no son lentejuelas de esas que van cosidas, sino que son realmente como puntitos que lleva la tela, ahora lo vais a ver, como brillante, ¿vale? Y bueno, creo que es muchísimo mejor de mantener y de lavar que unas lentejuelas que son mucho más delicadas. Así que lo vi, me gustó muchísimo y el precio ahora os lo diré, no os lo vais a creer. Bueno, en realidad lo que es el vestido es de Shein, aunque lo compré en Vinter. Es la talla 2XL, que creo que me está un pelincito grande, ¿vale? Lo veis ahí, de Shein Curve, la 2XL y mirad el tejido, mirad qué bonito es. ¿Eh? Es todo rojo con lunarcitos como brillantes, imitando a las lentejuelas. Y la forma del vestido, pues es la que yo suelo utilizar normalmente, ¿vale? Viene cruzado a lo que es el pecho, luego lleva una goma para que se ajuste a la cintura y luego ya todo lo que es el vuelo, ¿vale? Queda más o menos por encima de la rodilla y luego lleva un cinturón del mismo material y todo para que te lo ates a la cintura. Bueno, el vestido estaba puesto por 4,50 euros, que con los gastos y todo, pues bueno, yo creo que llegué a pagar con el envío y la protección unos 7 euros por este vestido. O sea, ya me contaréis qué ganga y está en perfecto estado. Yo creo que esto o lo han usado una vez o no lo han usado nunca y es una auténtica joya. De hecho, vais a ver cómo queda porque estoy enamorada de este vestido, de verdad. Y bueno, ya dejamos 20 minutos. Vinted son esas dos cositas, las dos últimas que me he comprado, aunque no son las únicas que me he comprado en todo el tiempo que he utilizado Vinted, pero bueno, sí que son las dos últimas y bueno, os he enseñado en este vídeo lo que son mis últimas compritas de todas las tiendas. Y ahora os tengo que enseñar unos pantalones vaqueros. Sí, Silvia, unos pantalones vaqueros. La chica de los leggings, sí. Y es que mi intención, yo cuando voy de compras, mi intención siempre es abrirme camino en otro tipo de pantalones que no sean leggings. Pero es que al final me veo y no me gusta cómo me quedan porque estoy acostumbradísima a verme con los leggings. Y además es como que voy un poco incómoda también. Pero que no sea por mi intención, ¿vale? Yo siempre intento encontrar prendas que me puedan abrir un poquito más camino e intentar combinarlo con otro tipo de pantalones, de tipo de tejidos y de formas. Y bueno, este fue un intento. Vamos a ver, yo no sé si me lo voy a quedar todavía o no. Realmente me gusta cómo me queda, pero por otro lado es como que veo que creo que me hace más gorda, ¿vale? Eso ya son, a lo mejor son quizá obsesiones mías, pero es como que con los leggings voy muchísimo más cómoda porque creo que me disimula mucho más, ¿vale? Cosa que a lo mejor a otra persona no le interesa, pero yo estoy más acostumbrada a verme como más disimulada y me veo muchísimo más cómoda con leggings. En fin, todo este rollo es para deciros que me compré unos pantalones vaqueros en Kiabi, ¿vale? Y son estos de aquí, ¿vale? Son unos pantalones vaqueros bastante altitos, ¿vale? Son de tiro alto, son como un efecto así azul desgastado, muy bonito, un azul claro. Llevan bolsillos por detrás y algo que me gustó es que llevan una goma a la cintura, ¿vale? Porque yo tiendo a tener más cadera que cintura. O sea, soy de cintura bastante estrecha, luego mucha cadera. ¿Qué pasa? Que los vaqueros que me entran de cadera, pues de cintura me quedan muy anchos. Y este, al tener la goma, pues se ajusta muchísimo más a lo que es la cintura, ¿vale? Son largos, largos, largos. No son pitillos, son como rectos, ¿vale? Y luego, pues por abajo, nada. Una costurita que si quieres arromangarlo, lo arromangas y si no, pues lo dejas así tal. El modelo, por si os interesa, es este de aquí. Es el modelo Slow Chi. Me cogí la talla 46 y su precio es de 22 euros, ¿vale? Y nada, me decís cómo me quedan, me decís si os gustan y así me ayudáis también a saber si me lo quedo o no me lo quedo. Y bueno, ya por último, la última prenda que os tengo que enseñar en el vídeo. También me la compré en Kiabi y esto sí, lo tenía clarísimo cuando la vi, fui directa por ella porque me encantan las faldas midi, me encanta el estampado de leopardo. Y si juntamos las dos cosas, pues surgen cosas tan bonitas como estas de aquí, ¿vale? Una falda midi engomada a la cintura, viene plisada, ¿vale? Y es midi de las larguitas, ¿vale? De las que quedan por la espinilla más o menos, ¿vale? Hay midis que quedan por la rodilla, pero esta es un poquito más larga, ahora lo vais a ver. De todas maneras, viene con gomita que se ajusta perfectamente, plisada como os comento y lleva forro, ¿vale? Lleva lo que es la capa de leopardo y luego debajo un forro negro súper suavecito. Yo me cogí, en este caso, la talla L, ¿vale? Deciros que hay hasta la XL, pero al llevar goma y al ajustarse a la cintura, que yo la tengo un poquito más estrecha, pues pensé que con la L me iba a servir y efectivamente me sirvió. Y nada, como os digo, la talla L y su precio es de 20 euros, ¿vale? Es una falda súper versátil porque la podéis combinar tanto con una camiseta como la que llevo yo, que es la que vais a ver ahora en el vídeo, y con unas deportivas blancas, que me encanta el look. O le podéis poner un top súper bonito, negro, con un poquito de destellito y unos tacones y tenéis un look perfecto también para poder salir de fiesta. Así que creo que es súper versátil. Además también con la cazadora vaquera o con la chupa de cuero negra que os he enseñado, creo que puede quedar fantástica. Y esto lo tengo clarísimo, esto lo voy a usar muchísimo y esta me la voy a quedar sí o sí. Y nada, venga, vais a ver cómo queda. Y bueno, ya todo esto es lo que me he comprado en las últimas semanas, es lo que os quería enseñar. Tengo muchísimo, muchísimo calor, no sé qué está pasando estos días. Hemos pasado de tener un frío brutal a un calor que me muero. Voy a ir con manga corta y estoy sudando, también los focos pues también tienen un poco que ver. Tengo mucho calor, además es que también vengo de probarme toda la ropa y todavía no he cogido ni aire. Así que bueno, pues esto es lo que os tenía que enseñar. Os voy a dejar, como os digo, referencias, precios y enlaces de todo lo que encuentre en la cajita de información por si os interesa alguna preza para que vayáis. Luego también, si tenéis alguna duda en cuanto a medidas, tallas o algo que se me haya pasado, me lo podéis comentar sin problema. Y nada, comentadme si os gustan estos vídeos, si queréis ver más ropita sobre mi body precioso y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Suscribiros al canal si no os habéis suscrito todavía y un besito enorme. ¡Chao! ¡Chao!